La pregunta de la función del cristalino es un poquito más complicada, pero tampoco es para caerse al suelo, Fernando, en fin. Bueno, no, que no está ahí tumbado por eso. Enseguida les voy a explicar por qué está Fernando tumbado en el suelo. Nos va a hacer de accidentado. Ahora les cuento, porque tiene mucho que ver también, por cierto, con nuestro invitado, con Pedro, que también ven que tiene esas gafas. Ya saben que todas las semanas presentamos un premio honorífico, el premio Esto es Vida. Bueno, pues él representa el candidato de esta semana. Luis, por favor, doctor, preséntanoslo. Pedro Diezma es el director de un equipo de Cerintia que ha desarrollado el candidato que vamos a presentar esta semana, que es Emertech. Cuéntanos, Pedro, exactamente en qué consiste. Bueno, es un conjunto de tecnologías para salvar vidas en las que se fundamenta sobre todo en drones. Es decir, esos vehículos no tripulados que están medicalizados y cuando alguien tiene un problema, pues puede lanzar un auxilio y que el dron le lleve la medicina o le lleve otro tipo de dispositivo para monitorizarle. Y luego toda esa información se pueden llevar a unas gafas y el personal médico puede atenderle mucho mejor. Yo creo que si os parece, por eso ahora entienden, porque tenemos a Fernando tumbado en el suelo, es que lo veamos en directo. Así que si os parece, nos vamos a apartar un poquito, vamos a pensar. Fernando, les pongo en situación, ha tenido un accidente, imagínense, se ha caído por un barranco, está accidentado y no puede moverse. Con su móvil mandaría un mensaje de SOS, Pedro, ¿verdad? Eso es. ¿Y qué pasaría? ¿Se pondría en funcionamiento ese dron? Con SOS se envía las coordenadas GPS y se envía un dron. ¿Y este dron? Automáticamente... Con la cámara... Con la cámara va a esa posición de GPS y la cámara podríamos estar viendo en tiempo real lo que está viendo el dron, por lo que el equipo de emergencia va a saber qué está haciendo en todo momento y lleva acoplado... Ahí está. Fernando, tranquilo que viene a salvarte, no a atacarte, tú tranquilo. El dron en este caso lleva una pulsera y ¿qué lleva esta pulsera? ¿Por qué se tiene que poner esta pulsera? Igual que podría llevar, por ejemplo, si es diabético, insulina, pero en este caso lo que lleva es una pulsera que lo que vamos a medir son las constantes vitales, como es el pulso, el oxígeno en sangre y la temperatura. Y toda esa información lo que hace es enviárnoslo a la central, pero también a estas gafas que pueden llevar los técnicos sanitarios. Esas gafas que lleva ahora mismo Pedro son unas gafas interactivas donde va a ver toda la información que le dé la pulsera que se ha colocado Fernando. Lo estamos viendo nosotros en la pantalla, que es exactamente lo que está viendo él a través de esas gafas, que es lo que podrían estar viendo también los médicos que estuvieran recibiendo esta información, ¿verdad? Por eso lo pueden llevar los médicos o el personal técnico sanitario que a la hora de atenderle pueden estar viendo si hay algún tipo de... se dispara el expulso o la temperatura. Y si se necesita otro tipo de medicación por las constantes, otro dron llegaría y le llevaría esa medicación. Fíjense lo importante de este invento, de este proyecto. Mientras llegan esos servicios de emergencia, que a veces, como estamos diciendo, por el lugar donde está la persona es muy complicado llegar hasta allí, esto ya nos está dando lo primero los datos de cómo se encuentra esa persona. Por ejemplo, decías antes lo de una persona diabética, doctor. Sí, por ejemplo... ¿Qué importante puede ser que le llegue la insulina a una persona así, por ejemplo? El diabético ya se nota si le falta insulina, si tiene una subida o una bajada de azúcar y está en el monte, por ejemplo, pues efectivamente, si no dispone rápidamente de la insulina o del azúcar para contrarrestar esos problemas de azúcar, puede tener un problema muy serio en el monte. Entonces, avisando, simplemente con esa señal le llegaría enseguida, como cuenta Pedro. Me parece interesante.